Música Tenemos aquí una imagen de ruinas de la ciudad de Filipos Porque vamos a estudiar el libro de Filipenses Gloria a Jesús, con la ayuda del Espíritu de Dios, amén Y que podemos decir, quien sabe, más o menos, quien puede decir que es este libro, el libro de Filipenses Alguien sabe porque se escribió, quien lo escribió Gloria a Jesús Muy bien A la iglesia de Filipos La ciudad, una ciudad, Gloria a Dios, donde se levantó una obra Y de esto vamos a hablar casi ya, Gloria a Jesús Es decir que, esta epístola es una de las más conocidas Hay bastantes versículos bíblicos que son citados aquí Así que hay mucho que aprender, Gloria al Señor Porque a pesar de que usted y yo conozcamos bastante de este libro De memoria no sabemos algunos versículos Yo creo que la palabra de Dios es nueva cada mañana Y que siempre aprendemos algo nuevo A través de la revelación que nos da el Espíritu de Dios Hay maestros, hay teólogos que no creen que este término revelación se deba de usar cuando se habla de estudiar la Biblia Porque la revelación fue dada a los escritores y ellos son los que recibieron revelación Y eso es lo que tenemos a mano Pero yo creo que la palabra de Dios tiene tesoros escondidos Y que la palabra revelación simplemente significa descubrir Descubrimiento de algo que está oculto o escondido Por lo cual el término no está mal Sobre todo cuando una de las oraciones que Pablo hace por la iglesia es Que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Por lo cual si yo debo de recibir ese espíritu Está vigente la revelación de Él para mi vida ¿Cuánto lo creen? Pues entonces A través del Espíritu de Dios Con la revelación que nos da Vamos a ver cosas nuevas En este estudio de esta epístola El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén Encarcelado en Cesarea por dos años Hasta que apeló a César Y fue traído a César en Roma Toda esta secuencia de la vida de Pablo De lo que ocurrió Cómo fue arrestado Está en el libro de los hechos Así que si no sabe acerca de estas cosas Estudie el libro de los hechos Mientras estuvo en Roma por dos años Estuvo en un arresto domiciliario Es decir, no estuvo en una prisión Estaba preso, pero en una casa En Roma había alrededor de 10.000 soldados élites Quienes habían sido designados como La guardia imperial Y cuya tarea principal era la protección del emperador En Roma ¿Y qué ocurre? Uno de estos hombres Esa guardia élite Era Encadenado A Pablo Y ellos eran encadenados por turnos Obviamente Porque no iban a vivir con Pablo Todo el tiempo encadenados Y ellos no están presos Son guardias Pero debían estar encadenados a él Según la historia Y esto era 24 horas al día Por dos años Y sabe esto Me imagino que cualquiera diría Wow, qué carga Tener a un hombre siempre Pero Pablo se gozaba de esto Porque era una oportunidad Para él predicar siempre A una persona Que ahora no se le puede escapar ¿Cuánto da la gloria a Dios? Está encadenado a él Así que Ese soldado Oía las enseñanzas de Pablo Cuando enseñaba en esa casa Y también era evangelizado Jalaba al Señor Gloria a Dios Entonces Pablo ministró Y Mientras él Esperaba La audiencia Ante César En Roma ¿Qué ocurrió? La iglesia de Filipos Tomó una ofrenda Para él Y le envió Una ofrenda Muy generosa Esta ofrenda Fue traída Al apóstol Por Epafrodito Quien en el camino Enfermó gravemente Y casi muere En ese viaje Pero Por la ayuda Del Espíritu de Dios Logró traer la ofrenda De parte de los hermanos De Filipos Y Entonces ¿Qué ocurrió? Pues Obviamente El apóstol Estaba muy agradecido Con este gesto Que hizo esta congregación Y entonces Escribió esta carta Desde la prisión En Roma O desde Esta casa Donde estaba preso Escribió Una carta De agradecimiento Por este regalo Por esta ofrenda Tan generosa Que ellos Habían enviado Amén Así que por esto Se escribió Ustedes saben Que Pablo Escribía Por diferentes motivos En algunos lugares Escribió Para corregir Una iglesia Cuando había Un problema De pecado Que no se había Puesto orden Como en Corintios En otro caso Era cuando había Amenaza De falsa doctrina Etcétera Aquí Él no está Escribiendo Una iglesia Para corregir Un problema Específico Es una carta De agradecimiento Pero en esa carta De agradecimiento El Espíritu Santo Lo toma Y lo inspira Para enseñar Docrina Y enseñar Palabras Que ahora Son de alimento Para nuestro espíritu Y por eso Alabamos al Señor Abran su Biblia Entonces En el capítulo 1 Versículo 1 Y vamos a empezar A leer Y a explicar Estos versículos Y vamos a llegar Hasta donde el Señor Nos permita En esta noche Bien En Filipenses 1-1 Dice Pablo Y Timoteo Siervos de Jesucristo A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con los obispos Y diáconos Lo primero que notamos Es que hay un compañero De escritura Y no sabemos Que aporte hizo Timoteo En esta carta Pero Él está en la dedicatoria Así que algo Él hizo Quizás Él Escribía Lo que Pablo dictaba Como ocurrió En la carta De Romanos Amén Donde Tercio Escribía Lo que Pablo Le dictaba Y es posible Que Timoteo Haya hecho lo mismo Amén No lo sabemos Pero vemos que está envuelto En este saludo Y él Usa un título Aquí Como diferente a otras cartas Donde él siempre Dice Apóstol Aquí él no Señala Su posición Ministerial Aquí él Se llama Siervo Siervo De quién De Jesucristo Es decir Este término Siervo Es un término Que habla De aquel esclavo Que se queda Con su Amo Por amor Y no Es un siervo O esclavo A la fuerza Sino Un siervo O esclavo Que le preguntaron Deseas liberarte Deseas ya Tienes El derecho De partir Y ser independiente Pero había una ley En Israel Si el siervo Deseaba continuar Con su señor Entonces se hacía Un pacto Y entonces Ya es un siervo Que ama A su señor Y su señora Ama a ese siervo Y entonces Este es el tipo De servicio Que tenemos Nosotros Con Dios Y hay un Decir que Decía alguien Servirle a Jesucristo Es reinar Como un rey No es esclavitud Es un reinado Con el señor Que maravilloso Este pensamiento ¿Verdad que si? Gloria a Dios Y luego dice Gracias Versículo 2 Oiga lo que dice Gracia Y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del señor Jesucristo Estas dos palabras Pablo La ha utilizado En otras cartas Y era como Un saludo Preferido De él Para la iglesia Y yo creo Que si Dios Inspiró A Pablo Con estas dos Palabras Y él lo hace Como un deseo Como de bendición Para su pueblo Para el pueblo De Dios Tú y yo Yo creo Que tenemos Gracia Y paz De Dios Eso es el evangelio Si ya tenemos Gracia Y paz Porque Él le desea A ellos Gracia Y paz Es digno De meditar Eso si o no Yo creo Que tiene Su significado Y Que es La gracia Favor De Dios Que provoca El favor De Dios En tu vida Y en mi vida Si Ok Eso A ver Es una de las cosas Pero yo quiero saber Cuando la gracia De Dios Está en tu vida Cómo afecta Tu vida Qué 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 ocurre Trae el cielo A la tierra Dice el hermano Muy bien Gloria a Dios ¿Qué más? Transform Transformación Eso trae Una metamorfosis Desde los pies Hasta la cabeza Amén Amén Gloria a Dios Da paz ¿Qué más? ¿Alguien más Quería decir? La bendición Sobre la naturaleza Bendición Sobrenatural ¿Recuerdan El caso De José? ¿Qué tenía José? La gracia De Dios ¿Qué hacía La gracia De Dios En su vida? Le abría puertas Y la gente No sabía Por qué Pero había Que abrirle La puerta Y aún Cuando fue Llevado Preso Ahí en la cárcel Fue cabeza Y no cola Alaba a Dios Tuvieron que Ponerlo De líder Este hombre No puede estar Allá abajo No Le va a administrar Aquí Gloria a Dios La gracia De Dios Porque Cada vez que José Le pasaba algo Decía Pero Jehová Estaba Con José Aleluya Entonces La gracia Ha sido Dada a nosotros Pero es una bendición Que debemos Buscar Continuamente Y decir Señor Yo quiero más Gracia Yo quiero más De tu paz Yo quiero En abundancia Yo quiero estar Sumergido En gracia Y paz De quien De Dios Nuestro Padre Que precioso Cada término Que él usa Se puede analizar Y hacer un estudio Diferente Un estudio Diferente Totalmente Porque ahora Pasamos a otro tema El hecho De que Dios Es nuestro Padre Algo que en el Antiguo Testamento Era Extraño Imposible No se podía Percibir Había una Separación En los Grandes Hombres de Dios Eran simplemente Siervos de Dios Amén Y acaso No eran hijos Eran hijos En Embarazo En el embarazo De la gracia De Dios Es decir Tenía que venir La sangre De Jesús Mi hermano La sangre De los animales No podía Borrar El pecado Cubría El pecado Pero cuando La sangre De Cristo Fue derramada Ahora Se rompió El velo Y ahora Todos tenemos Acceso Y ahora Noten ustedes Como en el Antiguo pacto Nadie decía Padre nuestro Pero ahora Jesús le dice A la iglesia Pueden decir Padre Nuestro Que está En los cielos Por eso Aquí dice De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Y aquí Habla de Jesucristo Con su título Con uno de los Títulos que tiene Que es que Señor Él es El que gobierna Nuestra vida Alabado sea el Señor Entonces No debemos Tomar a la ligera Esta salutación De Pablo La gracia Y la paz De Dios Son necesarias En nuestras vidas Cada día Amén Pero estamos Acostumbrados A leer la Biblia Y pasarle por alto A estos términos Y seguir Y simplemente Decimos Bueno ya Cumplico Mi tarea De hoy Leí No Esto es Vida Esto hay que Ahora decirle Espíritu de Dios Aplícalo A mi ser Ayúdame Oh Señor A recibir Estas bendiciones Gloria Sean dadas A Dios Luego Continúa En el Versículo 3 y 4 Y dice Doy gracias A mi Dios Siempre Que me acuerdo De vosotros Siempre En todas Mis oraciones Rogando Con gozo Por todos Vosotros ¿A cuánto Les ha pasado Que usted Está orando Y de pronto Le viene Alguien A la memoria O le viene Una iglesia A la mente O un ministerio Eso Lo hace el Señor Mira que Pablo Dice que Él Se acordaba De ellos Cuando oraba Y se gozaba ¿Por qué? Porque Pablo Se goza De que después De haber pasado Por Filipos Y haber dejado Una obra Que esa obra Siga firme ¿Se acuerdan Ustedes Cuando él Llegó a Filipos Con Con Silas Y cayó Preso En la cárcel Y ahí Alabó Al Señor Y cuando Cantaban A Dios Tembló La prisión Y cayeron Las cadenas Y el Señor Hizo un milagro Gloria a Dios Y el carcelero Creía Que se habían Escapado Los presos Se iba A matar Y Pablo Le dice No te hagas daño Todos estamos aquí Alabado Dios Y ese hombre Se asustó Porque él Sabía que lo normal Era que al abrirse Todas las puertas Lo normal Era que todos Los presos Su fueran Y al ver Que estaban ahí Que su vida Fue salvada Porque la condena Del imperio romano Era es que El soldado Si dejaba Escapar Esos prisioneros Uno que se fuera La condena Le venía Al soldado Que no hizo Su función Y por eso Quería suicidarse Cuando él Vio ese Ese acto Él Dijo ¿Qué tengo Que hacer Para ser Saga? Reconoció Que el mensaje De Pablo Era de vida Era real La vida En verdad Una palabra Gloria a Dios Y de esa Gran experiencia Luego se forma Una congregación En un hogar Y de ahí La obra crece Y luego ven ustedes Que está tan sólida Esa obra Que ellos tienen La madurez Tienen Oye bien Como le dice él A los A los que van a recibir A los líderes Son Obispos Y diáconos Que hay Es una obra Firme Y él Por eso Cuando ora Él se goza De ver Que ellos Estén En esa Estabilidad Espiritual Ahora vamos A traerlo A nuestro tiempo ¿Cuántos De nosotros Nos gozamos Que en el bienestar De la obra De Dios Sea aquí O en otro lugar Cuando ¿Cuántos De nosotros Tenemos ese Sentir De Pablo Que al orar Sintamos Gozo De ver El progreso De alguien En la fe O de una obra O de una iglesia Yo creo que Es una minoría Pero muy grande Porque lo común Es Que nosotros Nos enfocamos En nuestras Necesidades Miramos Hacia adentro Pero Pablo Nunca se preocupaba Como No pensaba En su En su necesidad Él Claramente Que Claro Él oraba Cuando De tiempo en tiempo Señor Yo quiero salir De este lugar Y todo Pero El enfoque De Pablo Era siempre Orar Por la obra Por la iglesia El avance Del evangelio Y yo lo que quiero decir Con esto es Que necesitamos Nosotros También Identificarnos Con la obra De Dios En la tierra Con el reino De Dios Envolvernos Hágase de cuenta Que es su negocio ¿Qué ocurre Si usted pone En la esquina Una tienda De vender Limonada Esa va a ser Esa va a ser Tu desvelo El progreso De ese negocio De lo que vendes Tú vas a estar envuelto En eso Siempre con interés ¿Por qué? Porque ese es tu negocio Tú quieres que prospere Tú quieres que avance Ese mismo interés Tenemos que ponerlo En la obra de Dios Ese mismo deseo De que yo quiero Que avance El evangelio Yo quiero que crezca La iglesia Yo quiero que Dios Me use Este es mi negocio No es negocio De hombre Es negocio De Dios Amén Y yo debo De considerarme Copartícipe Inversionista En este negocio No dejárselo Al pastor Porque él es que Tiene llamado A un ministerio A tiempo completo No Yo tengo un ministerio También Aunque no sea A tiempo completo Dedicado Todos los días Debo de hacer Algo aquí Importante Algo que bendiga Al pueblo de Dios Algo que impacte Las almas Que no conocen Al Señor Y Pablo Les testificaba A los creyentes Como Él se gozaba De De Como Cuando se acordaba De ellos Le daba gozo Y Él oraba Dice que Siempre estaba Rogando por ellos En sus oraciones Y rogaba Como Con gozo Porque él sabía Que Dios Estaba Haciendo la obra Ahora vamos a ver Cual era la petición Que tenía Para esa iglesia Dice Que él oraba Por vuestra Comunión En el evangelio Dice Desde el primer día Hasta ahora Él oraba Por eso Esa era su oración Principal Señor Yo clamo Yo pido Ten misericordia Derrama tu gracia Derrama tu paz En la iglesia De Filipos Yo pido Que tengan comunión Yo pido Que tengan una comunión Continua Y esa era la palabra La palabra clave Era comunión Comunión entre ellos Comunión en el evangelio Es necesario Es necesario entender Que es lo que le está pidiendo ¿Por qué? Porque nosotros Estamos siempre enfocados La unción El poder Señor Sanidad Los dones Queremos ver Manifestaciones Queremos ver Siempre Aquello que nos gusta Que es extravagante Aquello que le gusta A los ojos Porque Cuando se ven Los milagros Eso hermano Es algo terrible En verdad que gusta Y me gusta ¿No? Pero Orar por comunión Algo invisible Abstrato ¿De qué estamos hablando aquí? Comunión Comunión en el evangelio Vamos a ver Lo que significa La palabra Comunión Una palabra Que viene del griego Koinonia Que muchos Aquí la conocen Koinonia Y significa Asociación Es decir Literalmente Participación O en lo social Comunicación En lo monetario Es un acto de caridad Comunicar Comunicación Distribución Compañerismo Es la palabra Más conocida Entre nosotros Que haya Compañerismo Que haya Una comunicación Íntima Eso es Comunión Comunicación Íntima Recuerde que debemos Tener Koinonia Con Dios ¿Sabía eso? En una En una de las Epístolas Pablo Le dice La comunión Con el Espíritu Santo Sea con todos vosotros Hay que tener Un compañerismo Con el Espíritu Santo Alaba a Dios Hay que tener Una comunicación Íntima Profunda Con Él Siempre Ayúdanos Señor Ten misericordia Porque si Cada día Debemos tener Comunión Con Dios Y esto Habla de un Compañerismo Íntimo Vamos a hablar De eso En otra ocasión Aleluya Eso es terrible Ahora dice la Biblia Que yo no puedo decir Que tengo Comunión Con Dios Si no tengo Comunión Con mis hermanos Aleluya ¿Cómo dices Que tienes Comunión Con Dios Si no tienes Comunicación Ni asociación Ni compañerismo Con tus hermanos Y hermanas En la iglesia Ven ustedes ¿Por qué Él ora por esto? Porque debe De haber Una unidad Debe de haber Un trato Amable Entre Los hermanos Unos a otros Amarnos Querernos Gloria a Dios Diga Eso es lo mismo Que yo diga Que yo amo a Dios Y no amo a mis hermanos La palabra dice Que el que dice Que ama a Dios Que no ha visto Y no ama A su hermano A quien ve No puede En verdad Amar a Dios Wow Es un reto ¿Verdad que sí? Amén Amén Entonces Amados La palabra Hoy no niña Es clave Porque debemos Entonces ahora Aplicar eso Para la iglesia Aquí Recuerden que el propósito De estudiar esto No es decir Ah yo sé lo que dice El capítulo 1 De Filipenses Perdimos el tiempo No es ahora Vamos a ver Cómo vamos a aplicar Eso desde hoy Y decir Yo voy a Ya te va haciendo su lista Voy a orar por gracia Y paz Voy a orar Por la comunión En el evangelio Que yo Esté comunicado Conectado En comunión Con todo el pueblo de Dios Que nada me separe De nadie Aunque vengan Palabras ofensivas Contra mí Ese es el reto grande Porque Si yo Permito Que la ofensa De alguien Llegue Las heridas De alguien Me toquen En el corazón He caído En la trampa De Satanás Recuerden que La trampa De Satanás Es Hacernos caer En raíz de amargura Hacernos caer En la falta De perdón Hacernos tener Rencilla Contienda Divisiones Alguien me dijo Hermano Me enteré De que Alguien está Diciendo Cosas Muy negativas Acerca de usted Y está Dañándole Su testimonio Y diciendo Cosas que no son Y no se preocupe De eso El señor El señor sabe Quien es No se preocupe Paz Tenga tranquilidad No hay problema Pero Esa persona Pues No sé Amén Quería Ayudar Y Gloria a Dios Por eso Porque Me permitió Estar al tanto De la situación Para ponerlo en oración Y estar alerta Amén Eso es importante Pero lo que el enemigo Quería Era que Que yo Me ensañe Y me ponga Enemigo De esa persona Que tenga Un rencor Gloria a Dios Te voy a decir algo Yo no soy mejor Que nadie El Espíritu De Dios Es que se lleva La gloria Amén El Espíritu De Dios Guardó mi corazón Amén Y Él va a guardar Tu corazón Si tú le dices Señor No me dejes Caer en la trampa De Satanás Amén No permita Que yo Me llene de raíz De amargura Porque alguien Me hiera O me quiera Hacer daño Yo bendigo Al que me maldice En el nombre De Jesús Amén Aleluya Que se explote El diablo Aleluya Alaba a Dios Amén Amén Pero yo Voy a estar Tranquilo Amén 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 Sí, sí, recuerdo ese testimonio. Lo primero que hizo fue ir de pasadilla al otro día. Porque lo más difícil es usted alimentar y darle un trato amable a alguien que usted realmente no quiere y no ama. Pero el Señor corrige y corrige de una manera muy sabia en casos diferentes. ¿Verdad que sí? Eso fue un caso único. Es decir, que cuando usted da amor, en vez de dar lo que el diablo quiere tú, que es el veneno, el odio, dice la Biblia, vence con el bien, el malo. O sea, la medicina para la enfermedad del mal es el bien. Oh, gloria a Dios. Pero debo de continuar, sé que hay más manos, me perdonan, gloria a Dios. Luego dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto creen esa palabra? Yo quiero que usted tome esa palabra, haga la suya. Es un antídoto contra el temor a perderse. Es uno de los males que está atacando muchos creyentes que están en la iglesia y no disfrutan el evangelio porque no están seguros de si iban a ir para el cielo. Eso es ya, eso es crítico. Una cosa es velar, que la Biblia dice que debo de velar. Y otra cosa es ya no creer que soy salvo, haber perdido fe en la sangre de Cristo, no tener confianza en el poder de Dios para sostenerme. Eso no se puede permitir. Debo de creer que el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Es decir, va a terminar el trabajo que comenzó en mi vida. Yo no soy perfecto todavía, pero voy camino a la perfección. No tengo el nivel de santidad que debo de tener. Pero no tengo el que tenía ayer. No el del pasado. Hay un progreso. Y mañana avanzaré más. Y usted también debe creer que va creciendo por la gracia de Dios. No es un mérito nuestro, no es por gloria humana, no es por nuestras obras. Es simplemente nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, en el poder de la sangre de Jesús, que nos va a permitir crecer en esta gracia. Luego dice el 7. ¿Cómo ves? Justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ocho. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y volvemos a la palabra amor. Fue el amor que motivó al apóstol a estar siempre intercediendo por esa iglesia. Porque la oración intercesora es muy difícil. Porque es una oración que lucha contra nuestro carácter egocéntrico. Si una persona egoísta no intercede, porque siempre piensa en sí. El que es libre del egoísmo o egocentrismo siempre piensa en la necesidad de los demás. Dios tiene una ternura en su corazón para preguntarse cómo él está yendo a por la noticia. El Señor pone eso en la persona. Es una gracia de Dios. Es un fruto del Espíritu. Uno debe simplemente decirle Señor y yo creo que es bueno ser sincero con Dios. Decirle Señor, yo no estoy intercediendo, no estoy orando como debo de orar. Pon en mí el amor. El amor de Jesucristo con ese mismo interés que Cristo ama a la iglesia. Ponlo en mí para yo amar tu iglesia, para yo amar tu pueblo y para amar a las almas. Amén. Y luego dice y esto pido en oración otra petición de una vez subraye que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que el amor de nosotros porque recuerda el Espíritu de Dios que invirtió esto para nosotros. Esto es un deseo de Dios. Esto es algo que hay que pedirlo y que al pedirlo lo vamos a recibir porque estamos pidiendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quiere, el Señor quiere que nuestro amor abunde aún más y más. Es decir, que uno no puede llegar a conformarse con el nivel de amor que tiene. si llegas a tener un gramo no te quedes con ese gramo o esa onza dile Señor yo quiero más amor que abunde, que abunde, que abunde tu amor en mi vida porque no me quiero quedar en este nivel. Hay gente que son muy dulce pero el Señor dice sigue para adelante pide más. Amén, gloria al Señor. Más y más. ¿En qué? En ciencia. La palabra ciencia es importante aquí porque si Dios quiere que yo abunde en amor más y más ¿verdad? En ciencia. Que nuestro amor abunde más y más en ciencia. La palabra ciencia en este versículo es epignosis en griego reconocimiento o discernimiento. y cuando uno disierne algo usted lo entiende en su espíritu. No es un conocimiento mental. No, es acá en el corazón. Es algo en el espíritu. Es algo profundo. Es un conocimiento profundo, un discernimiento en tu interior acerca del amor de Dios en nosotros hacia los hermanos hacia las hermanas también unos a otros en el Señor Jesús. Entonces, luego él sigue hablando de la palabra conocimiento. Gloria a Dios. Necesitamos entender estas cosas y yo creo que si Dios pone esto en oración aquí a través de Pablo estas son peticiones importantes. Yo voy a ser sincero, yo no he orado por estas cosas. O sea, no le he dado la importancia que debo darle a estas cosas pero lo primero es que para usted y yo darle importancia a una virtud espiritual primero hay que estar al tanto y aler y conocer de este asunto. Y entonces, ¿qué me hace a mí pedir ahora estas cosas? El estudio de esta palabra me expone a la necesidad que hay aquí que yo necesito pedir que el amor que tengo abunde en ciencia. ¿Amén? Y en todo conocimiento alabado Dios. Y luego nos explica cuál es el fin de que tengamos esta ciencia y conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobar lo mejor se refiere a que tú y yo en nuestra vida no permitamos nada que no sea de Dios. Uno aprueba lo mejor es cuando uno está en la voluntad de Dios. Uno aprobar algo se refiere a permitir algo en tu vida o tú participar de cualquier cosa en este mundo que lo que tú participas o lo que viene a tu vida sea aprobado a través del conocimiento a través del discernimiento que Dios te ha dado por causa de ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Aquí están las palabras claves que son que con ese conocimiento y ciencia que lleguemos a ser sinceros e irreprensibles. Sabemos qué significa la palabra sinceridad que no hay hipocresía nada de máscaras le van a digo no cabuflar amén amén debemos de ser puros aquí habla de pureza amén cuando habla de ser irreprensibles en una palabra que quiere decir sin tacha sin mancha amén gloria a Dios hermano eso es imposible así habla la gente del mundo ya tú y yo sabemos que el secreto está en que la gracia de Dios nos ayuda a vivir en victoria no es por fuerza humana no es con disciplina religiosa no es metiéndote a un monasterio a hacer ahí ritos y mutilar tu cuerpo nada de eso sirve contra el pecado el único poder contra el pecado se llama la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo de Dios aleluya por eso dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad porque no es que no nos pasan cosas que a Dios no le desagradan pero el Espíritu Santo te da la voz de alerta amén que por ahí no es amén porque somos humanos no somos santos estamos en construcción pero el Espíritu Santo es el trabajo que le hacen nosotros que nos da la alerta no es que nosotros el otro nos tire dardo y los ojos se nos vayan para donde nos debemos pero para eso fue que lo dejó para que nos guiara a toda justicia y a toda verdad amén correcto gloria a Jesús que maravilloso yo creo que no haya palabras con que agradecer la obra del Espíritu Santo amén y creo que es muy ignorado por nosotros pero es un tema para otro día simplemente diga Señor gracias por el Espíritu Santo amén gracias aleluya llenos de frutos de justicia más beneficios de recibir esa ciencia llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios cada vez que usted y yo estamos produciendo ese fruto del Espíritu cada vez que ese fruto viene en nosotros que provoca gloria y alabanza para Dios porque la gente no nos ve a nosotros ve a Cristo en nosotros cada vez que estos nueve frutos y los demás semejantes a ellos está mencionado en Gálatas capítulo 5 cada vez que se manifiesta el amor el gozo la paz la paciencia la dignidad la mansedumbre la templanza la fe cada vez que estas cosas están ahí y la gente del mundo ve estas virtudes tienen que reconocer hay algo que hay un Dios todopoderoso que cambia que transforma y que da vida gloria a Jesús podríamos decir tantos testimonios amén acerca de las almas que ven el fruto del Espíritu en un creyente y luego tienen que reconocer que hay algo diferente y es la presencia de Dios en nuestras vidas alabado sea el Señor ahora dice el versículo 12 y 13 quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás lo normal es pensar humanamente hablando cómo va a ser que Dios va a permitir que un hombre del calibre del apóstol Pablo esté preso ese hombre debería estar hay que tenerlo suelto moviéndose en las naciones salió a hacer la obra salió a hacer el viaje misionero wow qué tragedia qué pérdida eso es la mente humana oye bien pero en el espíritu no es así aquello que uno cree que no nos conviene Dios lo hace trabajar para bien amén porque para los que aman a Dios todas las cosas de ahora para bien entonces Pablo se imagina que quizás los creyentes de Filipo que aman tanto a este siervo de Dios decían pero por qué cuál es el motivo y si sabe alguno de ellos en ayuno y oración Señor revelame porque el apóstol Pablo está preso en Roma sácalo de ahí Señor y no es que no debían de orar porque Pablo mismo pedía oren por mí para salir aquí pero él dice no quiero que sepan algo las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio no quiero que piensen que hay pérdida en mi experiencia sino que esto ha traído un avance a la obra no tiene sentido humanamente hablando pero es que Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos ver recuerda que Dios hay que una sabiduría que es multiforme aleluya aleluya cuánto de nosotros tenemos la madurez de también hoy en nuestra tragedia y necesidad decir esto obra para bien no me quejaré no voy a reclamar no voy a dudar no voy a cuestionar voy a alabar a Dios y dar gracias voy a creer a la palabra y voy a declarar victoria en el nombre de Jesús este es el reto que tú y yo tenemos entender que nada ocurre en nuestra vida si Dios no lo permite y si Dios permite algo en mi vida no lo permite para mal nunca porque Él no maltrata a sus hijos el amor de Dios es puro es fiel en muchas de las escrituras que no dice que Dios es que bueno como un Dios tan bueno va a permitir el desierto el martirio la lucha la batalla hermanos si este Dios tan bueno y tan amoroso permite eso en mi vida yo necesito esa experiencia mi carne no quiere y no va a aceptar nunca porque la carne siempre quiere placer comodidad tranquilidad pecado pero nosotros que estamos en el espíritu cuando usted está en el espíritu puede sujetar el yo y decirle sométete a la cruz sométete al señorío de Cristo quieto eso hablándole al yo quieto y alaba a Dios porque yo voy a cantar ahora hay que tomar esa actitud gloria a Dios para que nuestro señor sea glorificado y para que podamos vivir el evangelio como el señor quiere que vivamos el señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia podemos disfrutar la vida el disfrutar la vida no es como en el mundo estar en riqueza y placer sin problemas eso no es disfrutar la vida en Cristo disfrutar la vida es tener esa intimidad con Dios es estar satisfecho con la presencia de Dios es tener esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento la cual no se la puede robar ninguna crisis ninguna guerra ningún problema nada que roba esa paz interior está escondida en tu corazón aleluya no hay estrés no hay preocupación no hay miedo nada que roba esa paz vendrán amenazas vendrán ataques vendrán golpes pero como tú tienes la armadura de Dios eso va a rebotar aleluya y tú vas a seguir marchando con paso firme hacia el final aleluya 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 como está el mundo en crisis ustedes ven los las noticias la gente está cuando oye que va a haber guerra hay miedo a una guerra nuclear con Corea del Norte miedos de una guerra peor todavía en Medio Oriente en fin en el mundo esto da estrés y miedo falta de paz eh los hijos de Dios nada de estas cosas nos conmueven y sobre todo porque nada de esto es sorpresa estamos avisados y lo que debemos hacer es estar erguidos velando hacia arriba alabando al Señor y llenos de listos para que para volar pero mientras espera ese día trabajando arduamente en la obra de Dios para que las almas corran a Cristo alabado sea el Señor versículo 14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor oh el diablo metió o sea con el permiso de Dios meten a Pablo preso para que para que lo demás coja miedo y en vez de hacer ese efecto causó lo contrario los siervos de Dios dijeron no ahora es que vamos a predicar de verdad ahora es que vamos para adelante oh y el diablo dice ven acá me salió el tiro por donde wow y entonces gloria a Dios porque ahora esta gente está que no calla no deja de predicar y Pablo se gozaba de que su experiencia haya provocado un avivamiento en el evangelismo aleluya es el corazón de un siervo de Dios que no está preocupado en su comodidad señor mira esta cadena todo el tiempo que importa no lo importante es que la obra ha sido bendecida por causa de esa cadena que siga ahí la cadena entonces porque yo vivo para Cristo dice la apóstola alabado sea el Señor ahora esto esto es interesante gloria a Dios dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad tenemos dos campamentos evangelistas que predican para contender o por envidia y los que predican por amor a Dios y las salvas ¿cómo es posible esto? algunos que predican por envidia si viene una persona y se convierte hoy ya la semana se integra a un grupo de los grupos evangelísticos Dios empieza a usar esas personas una semana un baby vienen los dones viene el poder viene gracia luego uno de los que está en el grupo dice y este que llegó ahora y ya está está volando ya gloria a Dios entonces ese quiere hacer competencia con el nuevo porque lo que tiene es envidia de que Dios esté usando al baby y no a él y entonces empieza a predicar y a salir y dice ok yo yo creo que más tratado que el culano porque está pegando tratado para contender es por envidia para ver si gana y es una carrera y comienza una competencia gloria a Dios luego hay otros que están en otro nivel de evangelismo y ven que uno que es recién convertido ya está haciendo campaña evangelística tiene varios meses pero ya está en campaña y este que tiene más tiempo no se le abre puerta la agenda está dura y entonces empieza a tratar de hacer campañas mecánicamente para decir yo hago más que fulano de tal predica por envidia y por contienda que es la envidia en este texto bíblico viene de la palabra griega tonos que es que mala voluntad celo despecho viene del verbo mortificar herir causar pena wow es decir que había gente que predicaban para causarle pena a otro o mortificación hay un refrán allá en santo domingo que dice la envidia no mata pero mortifica tiene razón la persona no es feliz el que tiene envidia nunca está contento porque está enfocado en el otro en el celo que tiene la otra persona el celo y la envidia van juntos y hay una mala voluntad un ensañamiento recuerda el caso de Caín y Abel oh la ofrenda de este fue aceptada y la mía rechazada y la envidia de él fue tan grande que lo llevó a ser el primer homicida eso es terrible por eso la Biblia dice que el que no ama a su hermano es que homicida wow eso es terrible entonces debemos tener cuidado con la actitud del corazón que nos motiva a hacer la obra porque estamos trabajando para Dios debemos tener cuidado cada vez que alguien se para aquí en este lugar y Dios le da dones y gracia y unción y es usado y usted y yo en el asiento allá vamos a tener que batallar con la carne y decirle Señor úsalo más bendícelo más dale más en el nombre de Jesús no permita que se levante el yo y se ensañe en contra de nadie en este lugar alabado Dios y te voy a decir algo como todos somos humanos y pasamos por la misma experiencia todos en algún momento de la vida vamos a estar en esa batalla pero cuando venga esa batalla con la carne clama al poder de Dios habla con el Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios dale un beso si puede él te lo va a señalar él te va a hacer ver mira esa envidia que hay ahí mira ese celo que está sintiendo ahora no es mío alabado Dios cuando eso ocurre usted entréguelo a la cruz de Cristo clávelo ahí dice Señor sácalo ahora en el nombre de Jesús esto es lo que va a traer madurez y crecimiento en nuestra vida contienda palabra griega eris pelea riña pleito gente que predica para contender Pablo sigue explicando estos dos grupos oiga lo que dice más adelante los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis presiones oye oye que bárbaro eran esta gente que ellos decían Pablo cayó preso que bueno ahora yo me voy a poner activo para yo ver si yo llego al apostolado y que ya tú sabes ya no es una amenaza y cuando él se entere oye bien cuando él se entere de como Dios me está ayudando a mí y como va avanzando la obra yo sé que yo sé que le va a doler eso es lo que ellos están pensando añadir que aflicción a su prisión a su proceso yo voy a predicar y vamos a ver como va a avanzar la obra y yo voy a encargar de que Pablo se te vamos a mandar a un mensajero alguien que le deje saber como Dios se está moviendo claro nadie habla así con la boca esa es la mente y aquí la maquinación la maquinación eso es terrible que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y nos libre de caer en ese mal pero nosotros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio ahora esto es lo más impactante que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún cuanto alabora a Dios ese es el corazón de un siervo de Dios ese es el corazón de alguien crucificado donde la carne no tiene poder en su vida está sujeta al espíritu y dice oh pero esta gente predica para hacerme sufrir y no saben que me estoy gozando con el hecho de que predican aunque sea en la carne aunque sea con mala motivación hay gente hay gente en vía que nada más adoran a Júpiter y a Marte pero ahora están oyendo de Jesucristo eso es lo bueno que están oyendo el nombre de Jesús que sigan predicando el corazón de un siervo de alguien que ama a Dios siempre se va a gozar con los dones y ministerios que hay en la iglesia aunque estén en alguien que no apruebe no hay alguien quizás ni siquiera te acepta a ti aunque no te acepten a ti aunque no seas aunque tú no seas parte del club ok I'm sorry esto no es de Dios pero aquí tenemos clubs y hay que romper con ese grupito el grupismo tiene que salir fuera pero ok no te dejaron entrar al círculo no te saludan no importa lo que ocurra usted vaya y rompa el círculo y salude a cada persona alaba a Dios bendiga el Señor lo bendice gloria al Señor y vaya y de amor gloria a Dios vence con el bien el mal y hay mucho más que decir pero se ha acabado el tiempo por esta noche no quiero terminar sin antes ver cuáles manos se levantaron y querían hablar primero acá y luego allá ser los ministeriales exactamente a mí me gusta es una parte de la vida que a la parte de la vida es que el que se presenta lo es que se predice a Cristo sea como sea por uno que se predice a Cristo amén que Cristo no importa que sea por envidia por esto no importa la suerte es que corra la palabra que corra el evangelio wow esto podemos sacar de ahí más y usted en su casa o estudiando saben el Espíritu Santo te puede dar más jugo espiritual de ese texto pero cuando él dice me gozo y me gozaré aún él está tomando una determinación una decisión de que sabe que yo me voy yo no solamente me gozo hoy es que voy a seguir gozándome siempre en esta bendición en que la palabra corra y Cristo sea glorificado alguien más amén gloria a Dios no hay ninguna pregunta todo está claro en esta noche entonces vamos puesto de pies y vamos a pedirle a Dios que nos dé de gracia y paz que nos dé la comunión en el evangelio que abunde esa comunión vamos a pedirle que nos dé aún más y más el amor en ciencia y conocimiento amén así que vamos a pedir estas bendiciones para nuestras vidas y pedirle a Dios que guarde nuestros corazones de toda herida y ofensa que guarde nuestros corazones de envidia y celos y contiendas Padre mío y Dios mío hay demasiados tesoros demasiado pan que digerir en este capítulo en los versículos que hemos estudiado pero pedimos ahora que tú nos concedas oh Dios que tú nos des esta gracia de recibir estas virtudes mencionadas en la palabra que tú nos des gracia y paz comunión en el evangelio que tú nos des Señor de ese amor abundante en ciencia y conocimiento Señor que tú pongas lo que hace falta en cada corazón y que tú quites todo lo que está de más en esta hora yo pido que toda envidia todo celo toda división toda contienda salga de tu pueblo en el nombre de Jesús que pueda haber unidad que pueda haber amor profundo que pueda haber una comunión que sea real que pueda haber sinceridad que no haya hipocresía entre nosotros sino que podamos Señor en verdad amarnos unos a otros y ser útiles en tus manos oh Padre mío y Dios mío yo te bendigo en esta noche y te doy gracias por tu palabra y te doy y yo pido Padre que no olvidemos la palabra que hemos estudiado sino que podamos aplicarla obedecerla diariamente en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Dios dice Amén y Amén estamos venidos y Amén